En Intiam Roy tenemos un objetivo claro de mejorar los conocimientos energéticos a nivel de eficiencia energética y energías renovables para construir un futuro mucho más justo y sostenible. El curso está estructurado en 15 horas teóricas a través de una plataforma online y 15 horas presenciales. En la parte presencial realizamos una práctica de energía solar térmica, una práctica de energía solar fotovoltaica, una práctica de agrofina solares y una práctica de eficiencia energética y auditoría. Pretendemos utilizar la energía solar para producir electricidad limpia y renovable. Fíjate, el contacto metálico este de aquí, que es el negativo, entra debajo en el positivo. Imaginaos que son pequeñas baterías. Yo hay una batería que al hacer de la sombra la saco, abro, es como una abriente. Ahora necesito un día de nube. Hasta las dos vamos a medir ahora radiación, temperatura y vamos a ver la diferencia de producción. Aprovechamos la energía solar para generar agua caliente sanitaria. A la de tres me vais a señalar instantáneamente los pistas. Preparados a la vez de todos. Una, dos y tres, ya. ¿Quién se equivoca? Ellos. Ellos, ¿verdad? Siempre son ellos para los demás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una placa de energía solar térmica para calentar el agua de la ducha. Salve por aquí el agua fría, porque el agua fría pesa más que el agua caliente. El agua se calienta con la energía del sol y va subiendo por... que pesa menos y se sale por aquí. Vamos a medir en superficie. Aquí lo habéis medido. Ahora mismo estamos midiendo la radiación solar que tiene la placa en distintos momentos. Vemos que tiene 2,60 amperios. En la parte de eficiencia energética enseñamos a los alumnos a descubrir los consumos ocultos e inútiles que tenemos en las viviendas y en los edificios públicos y tener claro que es muy fácil poder cortar esos consumos de una manera rápida, sencilla y sin hacer prácticamente ninguna inversión. Si la bombilla que tengo en casa tiene mil lúmenes, yo quiero una de las que consumiré mil lúmenes. Ser eficientes significa esto. Hacer lo mismo gastando menos. Si habéis visto en el simple stand-by, lo quitamos. Realizamos una práctica de cocción solar, construimos cocinas solares y sobre todo disfrutamos con una degustación de comida solar. Estamos preparando un bizcocho, un bizcocho con el sol de Zaragoza. Está hirviendo el agua. Se genera un espacio de discusión, de disfrutar, de visualizar otro modelo energético. Genera cambios en las ideas de los asistentes. Qué me gusta, qué más, ¿eh? Qué más. Qué más. Lo que me gustó es que desde el momento que lo puse, mirabas el tiempo que hacía. Es la excusa para pillar al cielo, ¿no? No, no, es que lo haces sin nada, pero dices, hostia, te voy a duchar. Hoy ha hecho buen día y te alegras de que ha hecho buen día.